Vamos con dos informaciones del Barcelona. Empezamos por una de la operación salida culé. Benfide Payet es consciente de que su etapa en el FC Barcelona ha terminado y más aún si vemos los refuerzos del club en ataque que van a impedir que tenga protagonismo bajo las órdenes de Xavi Hernández. El neerlandés no encaja en los planes del juego del técnico catalán y parece que estaría dispuesto a buscar una salida para terminar con esta situación. Según cuenta el medio italiano Corriere de los Sports, el jugador mediante sus representantes se habría puesto en contacto con la Juventus de Turín para hacerle saber de primera mano que estaría más que dispuesto a formar parte de la plantilla bianconera. Los italianos buscan un nuevo delantero que acompañe a Dusan Blahovic. Maximiliano Allegri quiere a Morata pero prácticamente por el mismo precio podrían hacerse con Benfide Payet, un jugador que puede ofrecerle otras opciones dentro del terreno de juego gracias a su enorme polivalencia en ataque. El FC Barcelona tiene claro que Benfide Payet debería salir del club, de hecho estarían dispuestos a dejarlo marchar por unos 20 millones de euros, una cantidad que encajaría en los planes económicos de la Juventus de Turín. Así pues, se espera que en los próximos días los bianconeros den un paso para firmar al neerlandés. Por la parte del jugador estaría todo hecho, él quiere salir y la ve que se ignora, sería un destino soñado. Por tanto, de Payet que se ofrece a la Juventus de Turín, vamos a ver si el equipo italiano puede llegar a esos 20 millones de euros que quiere el Barcelona por el internacional holandés. Vamos ahora a hablar de otros dos objetivos que tiene el Barcelona en el mercado de fichajes, en concreto de Azpilicuete y Marcos Alonso, y vamos a ver la actitud del Chelsea respecto a estos dos posibles traspasos. El fichaje de Rafinha y recientemente el de Jules Condé por el FC Barcelona no pasarían desapercibidos para un Chelsea, que viene de ver cómo la entidad catalana se ha hecho con dos de los jugadores que los londinenses tenían en sus planes para la temporada 2022-23. Por ello, podrían poner algunos obstáculos en el caso de algunos efectivos que los azulgranas desean para terminar de reforzar su plantilla. Si bien el Barça ya ha sumado varios nombres durante el mercado de verano, todavía siguen sobre la mesa los de César Azpilicuete y Marcos Alonso. Pero las relaciones entre ambos clubes habrían quedado trastocadas después de los movimientos realizados por los culés hasta ahora. De esta manera, según el diario Sport, los Blues no les dejarían marchar. Tales golpes no le habrían sentado bien al nuevo propietario del Chelsea, Todd Boerle, quien se hizo con el club después de que Roman Abramovic se viera obligado a separarse del club ante los acontecimientos Rusia-Ucrania. Además, en plena reconstrucción, después de ser nuevamente habilitado para las operaciones de fichajes, ha visto marcharse a un efectivo como Andrea Christensen al cuadro culé. Asimismo, los bicampeones de Europa se acercaron al entorno de Guzmán Dembélé, quien finalmente terminó renovando con el Barcelona, que parecía haberle enviado al ostracismo poco antes del mercado invernal al no renovar su contrato como culé en su último año. Sin embargo, recibió una nueva oportunidad por parte del entrenador Xavi Hernández. Por tanto, así está a día de hoy los posibles fichajes de Alonso y Azpilicueta.